¿Qué es la Huellas de León? Todos los jueves seguimos con el tema de las charlas, cada jueves va a venir una institución distinta con temas variados y el día viernes costura, que es costura no la tradicional sino costura de almohadones, sábanas, no para hacer ropa, porque en realidad es para que le sirva al adulto mayor y pueda hacer algún presente o utilizar lo que realiza. Donde la persona puede venir a partir de las 9, compartir con sus pares y 2 y media, 13, retornar a su hogar. El club de día recordemos que funciona para personas que pueden manejarse solos y que no necesitan asistencia terapéutica, esto no significa que nos lo puedan traer o llevar, eso cada uno resolverá como llega acá a Huellas de León, pero está abierto a todos los adultos mayores que quieran participar. Acá es un lugar amplio, así que 40, 50 personas entran holgadamente, pero cada vez que hemos convocado, alrededor de 25, 30, 35 personas hemos hecho actividades muy bien. El club de día funciona como un polo que queremos hacer acá en San Rafael para que se vaya acercando y remando a hacer distintas actividades, también vamos a hacer cosas culturales, hemos propuesto algunas cosas con la Secretaría de Cultura, si queramos el cine, estamos ya comprando los elementos para hacer la cancha de tejo. Ah, hay espacio para hacer alguna actividad activa. Y agradecerle al Club de Leones que también, aparte de tener esto gracias a ellos y al gobierno de la provincia, también nos han plantado, nos han conseguido 30 membrillos que ya están plantados, entonces hemos empezado la aforestación del lugar. También vamos a hacer algún programita con alguna escuela de la zona, con alguna escuela primaria con respecto a la aforestación el año que viene, siempre dándole un poco de vida al lugar. Yo sé que también en San Rafael las distancias por ahí son las que nos juegan una mala pasada, pero bueno, queremos que este lugar de a poquito se vaya transformando en un lugar para las personas mayores de acá de San Rafael. y recibimos las propuestas que quieran hacer, ¿no? De centro de jubilados, encuentros, quieren venir a hacer su encuentro a fin de año acá o quieren venir a ocuparlo por alguna reunión, también está abierto para que las personas lo puedan usar gratis, ¿no?